Otra forma de ver y sentir la moda es la fotografía. A través de esta se muestran conceptos, estilos y tendencias que comunican un mensaje. Creatividad e innovación caracterizan a Juan Felipe Loaiza. Estuvimos en un backstage del lente de este reconocido fotógrafo colombiano. Bueno, yo soy fotógrafo de moda y nos encargamos de retratar en imágenes fijas colecciones de vestuario. Pues el proceso formativo de un fotógrafo de moda es muy ambiguo porque hay fotógrafos de moda que son diseñadores de vestuario, fotógrafos de moda que son arquitectos, hay fotógrafos de moda que son psicólogos. Yo soy comunicador, pero nunca pensé en que iba a trabajar en fotografía de moda. Yo estudié cine y por amor al vestuario, por amor a la luz, por amor a la imagen, empecé a construir más estos procesos de fotografía fija. Cuando hay una construcción de fotografía de moda hay que pensar siempre en varios temas. En un tema comercial, en un tema de venta, en un tema de resultados. Entonces, lo que se quiere transmitir es eso. Es la pulgridad, es la calidad, es ese control que se tiene sobre la prenda. La fotografía de moda de Medellín es relativamente muy nueva. Si bien Medellín no es una ciudad de moda, Medellín es una ciudad de telas, es una ciudad de textiles, es una ciudad de compra y venta de producto terminado. Pero no hay en realidad unas bases fuertes de moda. Entonces, el proceso de fotografía de moda de Medellín es muy nuevo. Es un proceso que se evidencia con fotógrafos que llevan muchos años trabajando, pero que hacen su trabajo personal. Que hacen su trabajo personal en editoriales de moda. Pero como fotografía de moda estamos muy crudos. ¿Por qué? Porque no hay donde exponer la fotografía de moda. No hay publicaciones suficientes. Medellín tiene una o dos publicaciones donde tú puedes hacer un trabajo editorial. Pero si estos espacios no existen, siempre estamos como obligados a exponer afuera, a estar impresos en revistas del exterior. El proceso de hoy es un proceso que llevamos haciendo más o menos hace un año. Esto es un catálogo de temporada. Entonces, la producción es muy limpia, la producción es un poco sobria. Lo que queremos es retratar la ropa. Se vea lo más llevadera posible. Entonces, no hay una intervención en moda, no hay una intervención en estilismo fuerte. Simplemente hay una oferta de looks y de cambios que estamos haciendo. Por eso es todo tan limpio, por eso es en un fondo blanco. Los cambios de set y de arte que tenemos son pensados en hacer cápsulas de colección. Entonces, hay unas intenciones más de jeanswear, unas opciones más de khakiwear. Entonces, siempre hacemos como esa distinción en el arte, en la iluminación. Pero siempre está enfocado a que la ropa quede muy bien retratada.